De todas maneras, lo que siempre practicaste es la política, ¿no? Desde jovencito ya. Sí, sí, siempre. Bueno, y siempre con la UCR. Sí, sí, siempre. Primero leyendo, vengo de familia, mi viejo era un gran lector de la política, así que siempre había libros dando vueltas y bueno, después, con el devenir de la democracia, que yo ya tenía mis 18 años, me afilé al radicalismo y bueno, siempre acá, con las idas y vueltas de la política y bueno, a veces ganando, a veces perdiendo, pero siempre ahí en el lugar donde mi partido gestiona desde... Sí, siempre le pusiste el pecho a la gestión, ¿no? Sí, siempre estuviste al frente. Gracias, sí. Yo creo que siempre hay que estar, creo que siempre... Los resultados son resultados, es la foto de un momento. Lo importante es el camino que uno tiene que transitar, porque si no es muy fácil. Bueno, hoy gano, estoy, mañana pierdo, me voy. Sí. Quiero que no. En estos tiempos en los cuales ya no existe el bipartidismo, ya no existen los partidos políticos históricos, sino que hay una mezcla que a veces a la gente le cuesta entender de qué se trata, pero bueno, por ahí surgen estos testimonios políticos como el de Milley y que la gente vota. A veces, creo yo, íntimamente, y le pido perdón a los votantes de Milley, ni siquiera sabiendo quién es Milley, ¿no? Simplemente por un cambio. Pero esto, este cambio tiene que ver también con lo que ellos llaman la casta política que durante tantos años ha fracasado en nuestro país. Sí, indudablemente, yo como digo siempre, primero tiene que mirarse uno para poder hacer críticas hacia los demás. Digo, yo creo que el resultado de Milley en la Argentina es el fracaso de los partidos tradicionales. Se ha venido desconfigurando desde, si podemos ponerlo como fecha, digamos, fue desde el que se vayan todos en el 2001 con Fernando de la Rúa y sus, digamos, y sus avatares y el peronismo en sus diferentes versiones, digamos, populistas, liberales, han pasado por todos los matices. La lamentable gestión, no por la predisposición de lo que fue en su momento cambiemos, sino porque, bueno, porque a veces no se comprende lo que significa el peronismo dentro del espectro del gobierno. Bueno, Mauricio Macri no pudo cristalizar su reelección, por lo tanto, nos encontramos hoy con este fracaso de un nuevo gobierno quinerista y, bueno, la gente que hace, se hace una síntesis. Claro. Y la síntesis que es el fracaso de todos. Los partidos políticos ya no son ni lo que soñó Juan Domingo Perón, ni Leandro Nealén, ni ninguno de los grandes líderes. Y no, porque no le damos respuesta, digamos, es muy difícil recrear los partidos políticos desde las bases, porque la gente, si vos hoy salís a la calle a preguntar y la ponés a los partidos políticos si brindan alguna función, primero que la gente no le interesa. Segundo, que tampoco brinda una función el partido político como lo era anteriormente. Digamos, era, debería ser la herramienta de cambio, porque para eso está. Lo que pasa es que para recrearlo hace falta actividad política, hace falta dinero. Los partidos políticos en sí, los partidos locales, que es donde mejor se puede llevar adelante la democracia de los partidos, no tenés recursos para hacerlo. Por lo tanto, dependés muchas veces de actividades que tienen que realizar otras. Y uno puede mostrarlo cuando llegan las elecciones locales. Tenés que andar pidiéndole por favor a la gente que acepte los lugares en las listas, porque no se quiere comprometer. Mira, alguna vez Eduardo Angelos, en una charla personal que tuvo, me dijo, los partidos fracasan porque los que van a la unidad básica o a los comités no es lo mejor de una comunidad. Y lo dice, yo lo digo porque conozco la historia del radicalismo de Córdoba y sé que cuando salgo al interior o cuando voy a los comités de toda la provincia no encuentro lo mejor de la ciudad dentro de ese comité. Y se va formando una idea de que todo lo político es malo. Me lo decía Angelos, creo, con gran certeza. Sí, sí, vale para todo. Vale, vale, en este caso, ya si lo decía el pocho de aquella época. Y después otra cuestión, que me parece que es la que vale para hoy. Cuando tenés la suerte de ganar, el partido se convierte en una herramienta para conseguir trabajo. Entonces lo que militan son las personas que tienen la posibilidad de trabajar sea en el municipio, sea en la provincia, donde fuese. Sí, conseguir un cargo. Consiguen el cargo. Consiguen el cargo y después se olvidan. Claro, porque se abrazan al poder. Claro. Yo te podría agarrar la lista de afiliados del radicalismo porque en una época era obligatorio, cuando estaba en la época de Angeló y de Mestre, debías afiliarte al partido y un montón de gente que entraron en el hospital, que hicieron policía, que entraron en renta, qué sé yo, en un montón de lugares, iban y se afiliaban para poder ingresar a la provincia. Después sí. Le vas hoy a preguntar y te dicen, no, no me vengas con eso. Bueno, hoy se llama Juntos por el Cambio. Hoy somos Juntos por el Cambio. Y estás trabajando mucho, te veo muy activo, en Valdicero hubo una reunión muy importante. Sí. Y por supuesto que cuando venga Patricia Bullrich, creo que todos ustedes están preparando una recepción como merece la candidata. Y por supuesto catapultarla hacia el futuro de la presidencia del país, ¿no? Sí, todavía no está definido, porque bueno, como ella, el día 28 va a venir bajando desde Buenos Aires, va a ser San Nicolás, Rosario, Marco Juárez, todavía no está definido el cronograma de Marco Juárez. Seguramente en el final del día o mañana ya lo vamos a tener. Pero bueno, vamos a tener la suerte de ser una de las ciudades elegidas para que Patricia venga al kilómetro cero del cambio, como se le dice en Córdoba y en la Nación. Bueno, así que bueno, tuvimos una reunión en el departamento, como bien dijiste vos, y con Natalia Spurio, que venimos de hace mucho tiempo militando, decíamos, pensar que en algún momento éramos 7, 8, 10 en la reunión en el departamento, éramos más de 100 personas. Pero claro, si vemos el espectro del departamento, hemos recuperado un montón de intendencias. Claro, entonces ahora tenemos más intendentes, tenemos dos legisladores, tenemos un cuerpo, digamos. Y hay mucha gente joven. Y mucha gente joven con ganas de trabajar. Así que fue una reunión espectacular, muy contento porque la verdad que la realidad del departamento, si lo seguimos trabajando como es la idea de hacerlo con los dos legisladores, estuvieron visitando a Marco Juárez el día viernes, que nos invitó el presidente de la COISPU y su gerente, Darío Cano. Y bueno, nos invitaron a los dos concejales de radicalismo que los acompañamos a esa reunión. Después nos fuimos a charlar un rato. Y bueno, la idea es fortalecer políticamente el departamento, trabajar, ver qué podemos hacer, ponernos al servicio de las instituciones de la ciudad, ser de Marco Juárez o de las que fuese el departamento. Así que bueno, vamos a tratar de empezar a articular para que a partir del 10 de diciembre podamos... Son buena gente, Matías Godenovis y Cali Cariño, son buena gente, son buenos intendentes, han trabajado muchísimo y me parece que la gente los ha reconocido por eso, ¿no? Porque aparte van de frente a las realidades, dicen su verdad, no andan con chicanas políticas, me parece que son dos buenos exponentes de la política del departamento. Sí, por eso estamos muy entusiasmados con eso y bueno, y aparte que va a haber que apoyar a todos los intendentes nuevos, ellos tienen mucha experiencia, por el hecho de que han estado gobernando, Matías va a cumplir 8 años de mandato ahora en Arias, el Cali lleva 8 y venía de 8 anteriores, o sea que ellos pueden transmitir mucha experiencia. Así que bueno, hay que capitalizar todo esto porque creo que es en beneficio, bueno y por supuesto que dentro del marco Juntos por el Cambio, reconociendo nuestra fortaleza en esos lugares y reconociendo que como Marco Juárez tenemos al PRO que hoy está a través de Sara Pajorel y tenemos la posibilidad concreta de que Pedro sea diputado, o sea que vamos a tener una corporalidad, un cuerpo, digamos, político en el departamento importante. Bueno, hay que aprender de los errores, ¿no? Y no volver nunca más a tropezar con la misma piedra porque ustedes han tenido muchos errores, radicalismo en todos lados, no solamente aquí, y creo que eso le sirve como experiencia para no volver a pisar en falso. No, 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 aparte la gente ya no te perdona, talas clara. Hoy estamos peleando para entrar en un balotaje. Cuando hace 6, 7, 8 meses atrás podríamos decir que el ganador o el candidato que pusiera Juntos por el Cambio era el próximo presidente y hoy todavía estamos dudando, yo creo que sí vamos a entrar en la balotaje, pero bueno, Patricia Burri está haciendo cuerpo, está con un discurso muy importante, está caminando el país. Bueno, el radicalismo ha sacado su estructura, que bueno, que viene siendo reforzada por estos triunfos, ganamos Mendoza, ganamos Chaco, ganamos Santa Fe, si Dios quiere vamos a ganar Entre Ríos. Bueno, ahora la apuesta es Capital Federal, que también vamos a tratar de retener, y bueno, y la gran batalla, la Provincia de Buenos Aires. Si nosotros logramos ganar Entre Ríos, ganar Provincia de Buenos Aires y ganar la capital, yo no tengo duda que Patricia Burri está en el balotaje y con grandes posibilidades de ganar la elección. Así que el desafío no es poco. Así que bueno, hay que llevar el mensaje, vamos a aprovechar la venida de Patricia, estamos saliendo a caminar todos los dirigentes, ese compromiso que nos tomamos en la reunión esta que hicimos en Valdicera, que vino de una reunión previa que tuvimos en Córdoba con Patricia Burri, que se tomó el trabajo de venirse a Córdoba a una reunión especial con todos los intendentes electos, los intendentes que ya están gobernando, con los legisladores que están terminando su mandato, más todos los que van. Así que éramos más de 500 personas en el salón, así que bueno, tuvimos su propuesta, hablamos con quien lleva la campaña, así que bueno, estamos muy motivados, no hay posibilidades de que no dependa de nosotros el resultado de la elección. Por supuesto que se cuestionó mucho la falta de Pedro en esa reunión, pero bueno, él ya explicó públicamente, lo hizo aquí en el noticiero, que tenía cuestiones particulares que atender que no podía dejar de atender, pero de todas maneras uno siempre piensa hay lugares a los cuales no podés faltar. Y nosotros cuestionamos mucho a Pedro cuando nos fue, por ejemplo, a la asunción de Mauricio Macri, que me parecía que Pedro, ganador en ese momento, debía estar en la asunción de Macri. Pero son disposiciones personales de él que no se puede avasallar, porque él tiene su propia vida. Así es, y bueno, él, digamos, decidió no asistir, como yo decidí asistir, con Mariana Perotti, que nos invitaron especialmente, porque nosotros, digamos, era exclusivo para los candidatos, y bueno, sin embargo, nos dijeron, el radicalismo de Marco Juárez tiene que estar presente, porque, y bueno, y nos invitamos y fuimos junto con Mariana, nos acompañó el secretario del Consejo, Ignacio Vivian, y bueno, nosotros fuimos. Pero habrá tenido su problema, y entendemos que si no fue, porque habrá tenido algo más importante y algo más relevante para su vida que hacer. Así que no hay problema, porque nosotros estamos trabajando en equipo. Ahora tenemos otro desafío, que es el de tratar de que él llegue a la Cámara. Porque vos imaginate, si nosotros logramos que Patricia sea presidente, si logramos que Pedro sea diputado, si ya logramos que Sara esté gobernando Marco Juárez, tenemos dos legisladores departamentales, y logramos aunar todo esto, primero, nos vamos a beneficiar como ciudad, como primera instancia, y segundo, para toda la región, porque vamos a poder canalizar proyectos y cosas que hacen mucho, que no se hacen, en este departamento que necesitamos. Acá todavía hay lugares que falta, no ha llegado la obra de gas, hay un sinnúmero de cosas que hacer. Entonces, esto sería beneficioso para todos. Por eso, también, y si me permitís, Miguel, yo quiero decirle a la gente de Marco Juárez, que no nos priven de esta posibilidad, porque no se dan siempre estas posibilidades. Entonces, muchas veces se habla del voto útil. Y yo no digo del voto útil para que me beneficie yo, porque en este caso yo no soy candidato a nada, pero pensemos que este voto, al cual nosotros estamos solicitando, que es el de Juntos por el Cambio, nos va a permitir a la ciudad de Marco Juárez y a la región poder potenciar nuestra estructura productiva, que es, te diría, única en el país. Sí, además, de la Sota venía y admiraba a Marco Juárez. Así es. En Ciaretti ha venido y ha dicho los millones que ha volcado en Marco Juárez. Pero Marco Juárez no tuvo ministros, no tuvo gente importante en el gobierno. Por deficiencia nuestra de los partidos políticos y de nuestra desaveniencia. Entonces, no acepto lo que decís, porque una ciudad merece tener representantes donde se toman decisiones. Así es. Porque todo es muy lindo. Claro, porque si no la decisión la toma otro que lo va a hacer en beneficio, no debería ser así. Esto, pero esa es la actitud, diría, de la esencia del hombre. Pero es comprensible, porque hoy la gente de Marco Juárez es mucha cuestión a lo que se lleva a León desde el gobierno nacional y no a Marco Juárez. Pero bueno, el Francioni... Yo lo felicito, Francioni. Yo lo felicito porque él trabaja para su ciudad. Y bueno, si nosotros no colocamos a nadie y cuando tenemos oportunidad de votar a alguien que nos va a representar, no lo votamos, porque no sabemos por qué, ya ha pasado otras veces. Imaginémonos que cuando fue, por ejemplo, Mario Ardí como candidato a diputado, tampoco Marco Juárez lo acompañó. A mí me pasó, fui candidato a legislador o Verónica Crescente, tampoco. O sea, no sé qué le pasa al marco juarense que muchas veces no apoya a su dirigente para, digamos, para proyectarlo. Y en este caso no proyectar a la persona, sino a la ciudad, ¿no? Claro, o sea, acá podríamos, vuelvo a decir, podríamos armar una estructura de poder en el buen sentido, de empoderar a dirigentes que nos puedan, digamos, beneficiar con cosas que hoy no están llegando. Entonces, podríamos acelerar nuestro proyecto. Tenemos, Sara tiene un montón de proyectos que vamos a necesitar financiación. Hay que trasladar la planta de cloacas de Marco Juárez. Está el proyecto que ya está presentado para hacer toda la reestructuración de la Ruta 9. Sí, a partir de ejemplo, Javier, porque Pedro fue a buscar un crédito al Banco Interamericano de Desarrollo para mejorar mucho la vida argentina. Y no lo logró. Y no lo logró. Y falta un llamado telefónico o alguien que esté trabajando en el gobierno para dar ese impulso. Así es. Y a su vez, hay que trabajar. Tenemos que terminar el centro universitario porque Marco Juárez necesita activar la cuestión de la educación. Tenemos que empezar, ya se está trabajando sobre el predio que está sobre la de Anfunes para que se instalen empresas que tengan que ver con la cuestión tecnológica. Gracias a Dios, el gobierno de la provincia nos está financiando el centro tecnológico en el parque industrial. O sea que hay un montón de cosas para hacer en Marco Juárez. Y tenemos que fortificar nuestra estructura productiva. La maquinaria agrícola, tenemos que tener cuidado porque día a día que pasa, nuestras máquinas van necesitando de más elementos que no se hacen en Argentina. Entonces, si nosotros seguimos teniendo una economía cerrada donde no nos permite hoy, tenemos empresas que están pensando qué hacer con la gente porque no pueden seguir fabricando, porque no consiguen las cosas que tienen que venir afuera porque no hay dólares. Entonces, mira cuántas cosas tenemos por hacer. Por eso digo que, bueno, aprovechemos la venida de Patricia Burry para que la gente nos acompañe y, por supuesto, que en octubre nos acompañe con el voto. No, aparte, Marco Juárez, con la importancia que tiene, tiene que ser capital educativa en esta región. Tiene que ser capital de producción industrial aquí en la región. Y, por supuesto, potenciar todo lo que falta, ¿no? Porque cuando vos te vas convirtiendo en capitales como Río Cuarto, como San Francisco o Villa María, tenés que tratar de llevar proyectos que se piensen aquí a 50 años, ¿no? Para mañana. Así es. Así que, bueno, creo que hemos dado pasos importantes porque el hecho de que Pedro esté en una lista número 3 es el fruto del trabajo que se hizo en Marco Juárez, que también tenemos que agradecérselo a la gente porque nos dio la confianza para eso. Pero queremos dar este salto en que podamos tener a alguien que nos represente a nivel nacional. Esta es la oportunidad. Que la gente nos acompañe porque nos vamos a beneficiar mucho con este voto. Bueno, muchas gracias, como siempre, por venir. El 28, entonces, está Patricia Burris aquí. Y apenas tengamos el cronograma de actividad, Miguel, se lo vamos a pasar a los medios para que sepa la gente a dónde va a poder encontrarse con el famoso pato móvil y poder escuchar su propuesta.